Bueno, pues hoy vamos a ver ya en serio las ecuaciones que vamos a necesitar del modelo de Bohr para resolver los problemas. Os recuerdo que había tres postulados. El primer postulado solo decía que los orbitales giraban en órbitas circulares sin emitir energías estacionarias. El segundo postulado decía que solamente son posibles las órbitas en las que el momento angular del electrón, que yo os explicaba el otro día lo que significaba, pues que el módulo del momento angular del electrón solo podía valer un múltiplo natural de h barra. Es h barra, es h entre 2pi. Y este es el primer número cuántico de la historia. El número cuántico que hoy día llamamos número cuántico principal y que puede tomar los valores naturales, de los números naturales. El momento angular del electrón, pues os recuerdo que no era más que, del vídeo anterior, el producto vectorial del vector de posición por el vector momento lineal. Que el módulo de ese vector es el módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo que forman los dos. Que el módulo del vector de posición era el radio de la órbita. Que el módulo del momento lineal es la masa del electrón por la velocidad del electrón, porque el momento lineal es m por v, no confundir con l en momento angular. Y que el seno de 90 era 1. ¿Y por qué era 90? Pues si os acordáis de algo del otro día, si el electrón estaba dando vueltas y teníamos aquí el núcleo, pues resulta que el vector de posición sería tomado como sistema de referencia el núcleo ese. Y justamente la tangente a la trayectoria, que es la dirección que tiene el vector velocidad, sería tangente a la trayectoria en el mismo plano, todo en el plano del movimiento, pues forman entre los dos 90 grados. La tangente y el radio forman 90 grados y por lo tanto el seno de 90 es 1. Así que llegábamos a la conclusión de que el radio de la órbita por la masa del electrón y por la velocidad del electrón, que es l, que es l, que es esto, solo podía valer, según el segundo postulado de Bohr, n veces h entre 2pi. Entonces, con estos dos postulados, usando esto y usando que el electrón está girando, se llega a conseguir saber qué radios son de órbitas permitidas. Es decir, el electrón no puede girar en cualquier órbita, solo en aquellas que cumplan esto. ¿Y qué órbitas cumplen eso? Bien, pues se llega a deducir que es igual a n al cuadrado por una constante, que ahora veremos lo que es, partido z. Z es el número atómico, que es 1 en el caso del hidrógeno. Y realmente este modelo solo explicó el espectro del hidrógeno, luego solo es útil con el hidrógeno. Es verdad que es útil con el hidrógeno y átomos hidrogenoides. ¿Qué es un átomo hidrogenoide? El que solo tiene un electrón. Y alguno dirá, es que hay algún átomo más que el hidrógeno que tenga un electrón. Hombre, el helio más, solo tiene un electrón. El litio 2 más, solo tiene un electrón. Para todo eso sí que me vale. Y claro, en esos es verdad que la z no vale 1. Aquí la z vale 1. La z es el número atómico que son los protones que hay en el núcleo. Pero aquí la z vale 2. Y aquí la z vale 3. Luego es verdad que la z va cambiando. Pero bueno, nosotros en los problemas, la verdad es que siempre han puesto el átomo de hidrógeno. No un átomo hidrogenoide que tiene un electrón solo, sino realmente el átomo de hidrógeno. Alguno se estaba preguntando, pues no veo nada. Dice, ¿y cómo llego de aquí a aquí? ¿Cómo llego? Ya os dije que esa demostración no es nada difícil, pero que es larga. Y que la voy a poner en un vídeo separado. ¿Vale? El que le guste el tema y le apetezca verlo, lo va a entender porque es muy sencillo y solo hace falta la física del curso anterior. Y el que ya vea física este año, pues le va a parecer todavía mucho más sencillo. Y el que no, pues que se crea que utilizando el primer postulado y la física de un movimiento circular, que es muy simple, la que vimos el año pasado, y esto, que se lo crea, si no quiere ver la demostración que yo voy a colgar, que se crea que llega aquí. Voy a poner ahora el libro amarillo un momento para que veáis que esta ecuación aparece en el libro amarillo y que es una de las dos importantes. ¿Cómo voy a sacar yo los radios posibles de las órbitas? Pues no tenéis más que dar valores a la n, el 1, el 2, el 3, el 4 y sacaréis esta r. Con alguno dirá, pero ¿y esta constante cuánto es? Pues bien, tuvo Bohr, y también lo demostraré en el vídeo aparte, que esa constante era 0,53 por 10 elevado a menos 10 metros. Como el 10 a la menos 10 es el Armstrong, pues 0,53 Armstrong. Este es el valor de esa constante. Luego realmente, a ver, radios posibles de las órbitas. Pues la primera, la que está más cerca del núcleo, para el hidrógeno, 0,53 Armstrong. La siguiente, pues 0,53 por 4 Armstrong. Y diréis, ¿por qué? Pues porque si a la n le doy el valor de 2, pues 2 al cuadrado por esa constante. Esto es un por. La siguiente, permitida, pues 0,53 por 9. Así sucesivamente, dais valores a la n, y os van saliendo, según el modelo de Bohr, qué órbitas serían permitidas. Vale, la ecuación que vamos a ver ahora es mucho más importante que esta, porque a día de hoy nosotros no hablamos de órbitas. Hablamos de orbitales, y entonces diréis, pues entonces, ¿para qué estudiamos esto? Muy bien, porque la energía del electrón, según Bohr, en dichas órbitas, es la que a día de hoy, ¿vale? 2020, seguimos considerando que puede tener el electrón en el átomo de hidrógeno, aunque no asociemos esas posibles energías, esas posibles energías, con posibles órbitas, ¿vale? No le asociamos eso, pero sí que resolviendo la ecuación de Schrodinger de una forma muchísimo más complicada que lo que vamos a hacer aquí con Bohr, obtenemos exactamente los mismos valores, pero para la energía. Vale, entonces vamos a subir la pantalla un poco, y, a ver, la energía que tiene el electrón en esas órbitas será la suma de la energía cinética y la energía potencial. Pues la energía cinética, ya sabéis que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y la energía potencial, alguno dirá, MGH, no, energía potencial electrostática, porque realmente, lo que pasa es que el electrón que está aquí está traído por el núcleo, entonces la energía potencial electrostática no es MGH, ¿vale? Es K, que es la constante de la ley de Coulomb, por una de las cargas, por la otra de las cargas, entra a distancia, no al cuadrado, porque es energía, ¿eh? Cuando es al cuadrado es cuando es fuerza. Bien, esta carga es la carga del núcleo. En el caso de un átomo que no sea el hidrógeno, pondríamos Z por E. Z es el número de protones y es la carga de cada protón, que coincide con la carga del electrón, solo que en positivo. Y la carga del electrón, pues menos E, la misma que la del protón, pero en negativo, ¿vale? Esto es E y esto es menos E. Si nosotros, y bueno, y esta D sería el radio, el radio de la órbita, ¿no? Si nosotros consideramos la V puesta de aquí, la consideramos, la ponemos aquí, los radios permitidos, llevamos esto aquí, lo mismo, el que quiera que lo mire en detalle, que yo se lo voy a explicar en el otro vídeo, llegamos a la conclusión de que esa energía posible del electrón es, y esta es la que no se me puede olvidar nunca, para hacer los problemas, es igual a menos, negativa, ¿eh? Sale negativa, ahora os explico, 1 partido N al cuadrado, Z al cuadrado, por esa constante, si es el átomo de hidrógeno, la Z es 1, ¿vale? para el átomo de hidrógeno, esto es 1, y esa constante, en el sistema internacional, es 2,18 por 10 a la menos, 18 julios, y, hay otra unidad de energía, que es el electrón voltio, en el cual, esta constante, tiene un valor muchísimo más, pequeño, y más fácil de usar, que ahora también os explico, bueno, vamos a empezar por ver, que es negativo, que es algo que no se me puede olvidar nunca, y dice, ¿cómo es posible que la energía sea negativa? A ver, la cinética ni en broma, la cinética no puede ser negativa, la masa, la velocidad al cuadrado, imposible, pero aquí estáis viendo, que la carga del núcleo es positiva, y la del electrón es negativa, pues lógicamente, la energía potencia electrostática es negativa, y siempre es mayor, que la cinética, y por eso la total, la energía total del electrón, es negativa, dentro del átomo, el electrón tiene una energía negativa, a ver, antes de nada, os voy a explicar, la otra unidad que vamos a usar, el electrón voltio, ¿qué es eso de un electrón voltio? Pues bien, es una unidad de energía, muy chiquitita, adaptada al mundo atómico, es la energía, que adquiere un electrón, cuando le someta una diferencia de potencial de un voltio, esto para los que dan física, sí que lo saben, ¿vale? Es la energía, que adquiere un electrón, cuando le someta una diferencia de potencial de un voltio, electrón voltio, o sea, si la carga es la de un electrón, la carga de un electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, y la diferencia de potencial a la que le someto es de un voltio, hacer esta cuenta, ¿cuánto me da? Pues me da 1,6 por 10 a la menos 19 julios, y eso es un electrón voltio. A veces, hay ejercicios de la EVAM, en donde de repente dice, ¿y para qué me dan la carga del electrón, si no la necesito? Para que sepáis que este número, ¿veis? Coincide exactamente, con la conversión de electrón voltio a julio, si me lo dan en electrón voltio, habrá que pasarlo a julios, para poder seguir trabajando en el sistema internacional. Entonces, muchas veces hace falta esta conversión, está puesto en la página 3, ahora todo esto os lo voy a enseñar del libro amarillo, pero antes de pasar al libro amarillo, y que lo veáis en la pantalla, me gustaría que hicierais conmigo estas cuentas, es decir, pues a ver posibles energías del electrón. Según voltio, cuando estaba en la primera órbita permitida, ¿qué energía tendría el electrón? Pues menos, fijaros aquí, menos, y es la constante, 2,18 por 10 a la menos 18, partido por 1 al cuadrado, menos 2,18 por 10 a la menos 18. Y si os molestáis en usar este factor de conversión, es decir, multiplicar esto por un factor que sea 1 electrón voltio partido 1,6 por 10 a la menos 19 de julio, esto os va a salir menos 13,6 electrón voltios, que es una unidad, o sea, que en esta unidad, quiero decir, pues los números son mucho más asequibles de usar, y no estar por 10 a la menos 18. Esta sería la energía del electrón en la primera órbita permitida. Pues bien, nosotros diremos que es la energía del electrón en el primer nivel energético. Y si digo esa frase a nivel de hoy, es actual y es correcta. Vale, energía del electrón en el primer nivel energético, perfectamente correcta. Según voltio, energía que tiene el electrón en la segunda órbita permitida, según nosotros, 2020, energía que tiene el electrón del átomo de hidrógeno, o de un átomo hidrógenoide, en cuyo caso, la zeta no habría, habría que cambiarla, no valdría poner 1, sino habría que poner aquí la zeta del núcleo de ese electrón, pero todo esto vale solo para átomos hidrógenoides, que solo tienen un electrón. Entonces, que si es del hidrógeno en concreto, donde la zeta es 1, pues simplemente, pondríamos partido, la n al cuadrado, un 2, 2 al cuadrado, y si hacemos esa cuenta, y la pasamos a electrónvoltios, para que sean números más asequibles, menos 3,4 electrónvoltios, que ahora os quiero hacer un dibujo para que entendáis algo. Cuando la n es 3, la tercera posible energía del electrón, que según Bohr sería la energía que tiene el electrón en la tercera órbita permitida, nosotros diríamos la energía que tiene el electrón en el tercer nivel posible, sería menos 2,18 por 10 a la menos 18, entre 3 al cuadrado, siempre es, la energía es, menos una constante, que le vamos a llamar RH, la constante del hidrógeno, partido, n al cuadrado, esto, donde esa r, que es la constante, que muchas veces viene en los ejercicios, me van a decir que es 2,18 por 10 a la menos 18 en julios, o 13,6 en electrónvoltios. Bueno, en este caso, si lo pasamos ya a electrónvoltios directamente, pues nos queda menos 1,5. Y así sucesivamente. Yo lo que quiero es que veáis qué salto hay aquí, que es un salto brutal, del menos 13,6 al menos 3,4, pues hay 10,2 electrónvoltios, y sin embargo fijaros qué salto hay entre estos dos niveles energéticos, del menos 1,5 al menos 3,4. Vale, pues solamente, si restáis esos dos números, nos queda 1,9 electrónvoltios. ¿No? Vale, 9,5,14, sí, 1,9. Luego, hay muchísima diferencia. Eso quiere decir que cuando hagamos un diagrama energético para el átomo de hidrógeno, para empezar, solo hay niveles, no hay subniveles. Y pintaremos la energía del primer nivel, negativo, siempre negativo, esto es el cero. Esto es el cero. Por aquí estoy fuera del átomo. La energía del electrón dentro del átomo es negativa. Vale, y fuera del átomo puede ser cualquiera, el continuo, pero dentro del átomo no puede. No puede tener cualquier energía. La energía está cuantizada, y la cuantiza el número cuántico n. Vale, no puede tener el electrón dentro del átomo cualquier energía. Entonces, puede tener una energía de menos 13,6 en el primer nivel, repito, según Bohr, en la primera órbita permitida. Puede tener una energía de menos 3,4 cuando está en el segundo nivel. Puede tener una energía, y fijaros qué diferencia de menos 1,5 cuando está en el tercero. Si seguimos y hacemos cuando está en el cuarto, me sale menos 0,85. Estos son electrón voltios. ¿Qué estáis viendo? Que las energías son cada vez más similares. ¿Vale? Que el electrón podría estar aquí en el primer nivel y tener esta energía, podría pasar al segundo nivel y tener esta otra, o al tercero, o al cuarto, o al quinto, etcétera, cada vez van siendo más similares, y si vamos dando valores a la n, de n, 1, 2, 3, 4, etcétera, me van saliendo valores cada vez más próximos al cero, pero siempre, siempre, siempre negativos. Bueno, pues esas son las posibles energías del electrón. Ahora bien, tercer postulado. Cuando el electrón pasa de un nivel energético a otro, según borde una órbita a otra, o absorbe, o emite energía, ¿vale? O absorbe, o emite, pero no cualquiera. Por ejemplo, si estaba en el segundo y va a pasar al primero, ¿qué emitirá? ¿Vale? Si estaba en el segundo y pasa al primero, emitirá radiación electromagnética correspondiente a 10 con, hemos quedado, 10 con 2 electrón voltios. Luego emitiría un fotón, un fotón de esa energía, 10 con 2 electrón voltios. Como la energía de un fotón es h por nu, podría perfectamente poner esta energía aquí y despejar la frecuencia, pero tenéis que tener muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado con las unidades. 10 con 2 en electrón voltios. Si la constante de Plan me la dieran en electrón voltios por segundo, pues vale. Pero si la constante de Plan me la dan en julios por segundo, este 10 con 2 lo tengo que pasar a julios previamente, como os he dicho antes. ¿Vale? Y una vez que lo tenga en julios podría sacar la frecuencia. Yo recuerdo de la primera clase, esta ya es la tercera, que la velocidad de cualquier radiación electromagnética es espacio entre tiempo. Esa es la velocidad. y que todas las ondas electromagnéticas viajan a 300.000 kilómetros por segundo, luego la C, 3 por 10 a la 8 en metros partido de segundo. Cuando el espacio que recorren es la longitud de onda, la longitud de onda era esto, el tiempo que tardan en recorrerlo se llama el periodo y demostramos en la primera clase que la inversa del periodo es la frecuencia. De manera que, una vez que tengo la frecuencia, puedo hallar la longitud de onda porque el producto de las dos es siempre C y C es 300.000 kilómetros por segundo. Así que los programas me van a decir el electrón del átomo de hidrógeno está en el cuarto nivel, este, está aquí, y de repente pierde su energía pasando al segundo, del cuarto al segundo. Y me van a preguntar ¿cuál es la longitud de onda que emitirá ese electrón cuando pasa del cuarto nivel permitido al segundo según borde de la cuarta órbita permitida a la segunda? Pues tendré que averiguar la E4, con esto, tendré que averiguar la E2, restarlas, y una vez que las he restado, sabré que esa es la energía que emite en forma de U fotón. Y esa energía la igualo a HnU, de ahí saco U y luego saco lambda, con mucho cuidado en las unidades. ¿Vale? Bueno, yo querría poneros algunas animaciones para que veáis un poquito más las cosas después de ver unos minutos el libro amarillo. Tenéis aquí la primera página del libro amarillo. Aquí veis las dos ecuaciones que os he estado explicando antes y que hay que memorizar según lo que se deduce del segundo postulado del modelo de Bohr, los posibles radios de las órbitas son n al cuadrado por esa constante, que esa constante viene aquí, 0,53 por 10 a la menos 10 metros y que en astrón es 0,53 en astrón. La zeta, si se la toma de hidrógeno, es 1. Y las posibles energías del electrón según Bohr, esas órbitas permitidas serían estas. La zeta 1 lo podéis dejar siempre en negativo y bueno, pues ahí las tenéis. Luego son ecuaciones importantes. En la página 5 del libro amarillo aparece este diagrama energético y ahí estáis viendo lo que os he ido yo contando. Energía posible del electrón cuando está en la primera órbita permitida, primer nivel para nosotros, que es como está normalmente el electrón en el estado fundamental. Cuando yo digo configuración del hidrógeno 1, S1, S1 es que el electrón está en el primer nivel. No hay subniveles, aquí es primer nivel. En el segundo nivel no vamos a decir 2S y 2P, es segundo nivel. El 2S, el 2PX, el 2PY y el 2PZ en el átomo de hidrógeno tendrían exactamente la misma energía. No hay subniveles, solo hay niveles. Y la energía que tiene el electrón da igual que esté en el 2S, en el 2PX, en el 2PY y en el 2PZ porque no hay subniveles, sería la misma. ¿Vale? La energía en el átomo de hidrógeno solo depende de N, no de N y L, sino solo de N. Si la N es 2, la L puede ser 0 y 1 porque la L va de 0 a N-1 pero daría igual. Esta es la energía que tiene, ¿veis? Partido N al cuadrado, aquí es partido 3 al cuadrado y aquí es oído poniendo en electrón voltios. Esto está a escala. Esta a escala, para que veáis que esta es una enorme diferencia y después van siendo cada vez más parecidas. Fuera del átomo, lo tenéis aquí, el electrón puede tener cualquier energía, no está cuantizada pero dentro del átomo solo puede tener esas determinadas energías. Bueno, pues os estáis viendo en pantalla un tubo en el que tendríamos hidrógeno, le vamos a producir una descarga, alto voltaje, voy a excitar al electrón del átomo de hidrógeno pero habrá millones y millones y millones de átomos de hidrógeno, cada uno se excitará, pasará a estar en vez de en el nivel normal en uno más alto y claro, como todo tiene el estado de mínima energía volverá a pasar al fundamental y entonces emitirá. Esa radiación que emite pasará por una rendija, en este prisma descompondremos o separaremos todas las radiaciones que constituyen esa que emite por longitud de onda y aquí en esta placa fotográfica pues la registraremos. Bueno, pues vais a ver ahora ¿vale? en esta animación como me está emitiendo fijaros los átomos de hidrógeno que hay aquí dentro han empezado a emitir separo las radiaciones por longitud de onda y como cada longitud de onda corresponde a un color pues bueno con un prisma de difracción la desviación de la luz es diferente según su longitud de onda y entonces registro los diferentes colores. Esto que estáis viendo aquí a la derecha esto es el espectro del átomo de hidrógeno tiene una línea roja una línea verde una línea azul y no una morada sino muchas moradas juntas. ¿cómo se explica eso según el modelo de Bohr? ¿cómo se explica que el átomo de hidrógeno exactamente emita esos colores y no otros cualesquiera? Bien, vamos a ver Bueno, ahora os va a aparecer en pantalla la explicación de ese espectro los números que aparecen preparad un segundo los números que aparecen son en nanómetros las longitudes de onda que corresponden a esos colores a esas radiaciones electromagnéticas cuando considero la radiación electromagnética como onda las longitudes de onda ya os dije que el visible o sea la radiación electromagnética que yo puedo ver oscila más o menos así redondeando entre 400 nanómetros y 700 nanómetros y al que ya se lo haya olvidado el nanómetro es el 10 a la menos 9 metros si estoy más abajo del 400 ya es ultravioleta y si estoy más allá del 700 es infrarrojo serían radiaciones electromagnéticas que también viajan en el vacío etcétera pero que el ojo no es capaz de detectar luego vamos a estudiar solo el espectro visible del átomo de hidrógeno también hay un espectro de ultravioleta y también hay un espectro de infrarrojo esto como es lo que el ojo ve es el espectro que corresponde a la radiación visible que emite vale eh ahora vale van a ir línea a línea explicándolo creo que empezaban a ver no me quiero equivocar por a ver por cuál van a empezar sí pues por la roja van a empezar por la línea roja a ver si lo puedo parar justo ahí mira la línea roja no la he parado a tiempo el electrón había pasado del 3 al 2 y entonces esa indiferencia de energía del 3 al 2 que antes hemos visto que correspondía a ver del 3 al 2 la hemos hecho antes era 1,9 electrón voltios del 3 al 2 pues bien la energía que corresponde a 1,9 electrón voltios la igualo a h nu del nu de la frecuencia saco la longitud de onda y justo me da 656 nanómetros y eso corresponde a luz roja ahora del 4 al 2 el electrón pasa del 4 al 2 y corresponde a otra longitud de onda que que es que el ojo la detecta como luz verde vale ahí veis luz verde 486 nanómetros cuando el electrón pasa del 5 al 2 434 nanómetros y cuando el electrón pasa del 6 al 2 pone 411 si se pasara del 7 ¿dónde estaría el nivel séptimo? pues aquí pegadito del 7 al 2 pues en vez de 411 a lo mejor es 409 pero sigue siendo violeta y del 8 al 2 pues igual es 408 pero sigue siendo violeta por eso os decía que hay muchas violetas cerca vale muchas violetas no exactamente de la misma longitud de onda pero de un color parecido que muchas veces nos puede parecer que el espectro del hidrógeno tiene cuatro rayas no son cuatro rayas porque hay muchas violetas cerquita cerquita tan cerquita que parece como una gruesa bueno pues como alguno habrá estará pensando y dice ¿y por qué al 2? ¿y por qué siempre al 2? si el salto energético fuera desde cualquier nivel al 1 que está muy abajo emitiría tanta energía que ya no lo ve el ojo es ultravioleta entonces cuando yo veo luz visible emitida por átomos de hidrógeno ese electrón está pasando de cualquier nivel al 2 de cualquier nivel al 2 ¿de acuerdo? del 3 del 4 del 5 del 6 del que sea al 2 porque si pasa desde cualquier nivel al 1 la radiación que emite es de mucha más alta energía y la longitud de onda es correspondiente al ultravioleta y si pasa desde cualquiera por ejemplo al 3 que ya son energías de diferencia energética más pequeñita del 4 al 3 o del 5 al 3 o del 6 al 3 etcétera esa radiación corresponde al infrarrojo es otra radiación pero de menor energía bueno bueno ni que decir tiene que la energía que absorbe o la energía que emite evidentemente va a ser la misma mirar aquí a la izquierda está lo que pensaba que había órbitas permitidas y aquí lo que pensamos hoy día que simplemente el electrón tiene las posibles energías correspondientes a unas zonas del espacio donde puede estar pero que no son trayectorias definidas ni órbitas estas son posibles energías aquí bueno pues nuestra escala vamos que el salto del 1 al 2 es muchísimo mayor que lo que está aquí aquí parece que del 1 al 2 es un ligeramente mayor que del 2 al 3 y no este trozo corresponde en la realidad a 10 con 2 electronvoltios y esto a 1 con 9 vamos que esto tenía que ser más o menos como 5 veces este trozo y no lo es nuestra escala aunque sí que está puesto que la diferencia energética es cada vez menor bueno pues aquí en vez de emisión están en absorción es decir en vez de paso desde cualquier nivel al 2 es paso desde el 2 a cualquier nivel evidentemente cuando el electrón pasa del 2 a cualquier nivel absorberá energía para ello veis aquí de la segunda órbita permitida la tercera la cuarta la quinta la sexta la séptima octava lo que sea tendría que absorber energía y este sería el espectro de absorción estas rayas negras son justamente correspondientes a los colores que ha absorbido que evidentemente son los mismos que lo que luego emitirá porque la energía que absorbe o que emite es la misma y que corresponde a esta diferencia de energía que hay del 2 al 3 del 2 al 4 del 2 al 5 etcétera y esa diferencia de energía sí que corresponde estamos diciendo a colores que el ojo ve bueno aquí sería lo contrario emisión pues por ejemplo de la tercera a la segunda órbita de la cuarta a la segunda de la quinta a la segunda de la sexta a la segunda y aquí el diagrama energético que corresponde a esos saltos a esos saltos cuánticos ¿vale? posibles energías del electrón si está en la sexta órbita según Bohr tendría esta energía cuando pasa a la segunda tendría esta y esa energía la emitiría y la emitiría en forma de luz violeta ¿vale? cuando pasa de la de la quinta a la segunda emitiría luz azul de la cuarta a la segunda que han pintado un azul clarito esto sería un verde realmente es una línea verde lo que aparece y de la tercera a la segunda sería esta la roja bueno pues aquí en la figura ahora veis ya posibles saltos no solamente al segundo que corresponde a luz visible y todos estos saltos se llama serie de Balmer ahora os voy a recordar por qué aunque ya el otro día mencioné este nombre pues lo vuelvo a recordar ahora y los saltos desde cualquier nivel al primero corresponden a radiación ultravioleta fijaros lo que os digo que esto no está a escala y entonces alguno pues claro no lo entiende desde luego del 2 al 1 este salto que estoy señalando yo con el ratón es muy 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 superior a la diferencia que hay del 6 al 2 y sin embargo en este dibujo no se ve como no está a escala y han pintado el nivel 2 bastante cerca del 1 y no lo está en realidad pues este salto algunos están diciendo este salto es más grande que este pero en realidad no lo es en vuestro libro en la página 5 lo tenéis a escala y si lo hacéis ahí las rayas y estas rayas las hacéis en vuestro libro vais a ver que del 2 al 1 hay mucha más energía que del 6 al 2 lo cual aquí en esta figura no se refleja por eso esto es ultravioleta y esto sin embargo es visible el ultravioleta tiene mucha más energía que el visible bueno pues se llama serie de Leimann a todos los saltos desde cualquier nivel al primero es decir según Bohr cuando el electrón pasaba desde cualquier órbita a la primera entonces emitía radiación ultravioleta o si el electrón del átomo de hidrógeno está en el estado fundamental cuando yo digo 1s1 luz visible no puede absorber tiene que absorber radiación ultravioleta a no ser que yo le dé ultravioleta no pasará al segundo nivel o al tercero o al cuarto o al quinto si estuviera ya en el segundo nivel sí que podría absorber visible y luego cuando vuelva al segundo nivel emitiría visible si está en el tercero puede absorber infrarrojo o al pasar al tercero emitir infrarrojo vale pues hay 5 series las tenéis en vuestro libro en la página 4 vale 5 series vuestro libro amarillo la serie de Leimann que son los saltos al primer nivel desde el 2 3 4 5 etc al 1 la serie de Balmer que son los saltos desde el 3 4 5 6 etc al 2 luego nos viene la de Pashen Bracket y Fun los nombres están en la página 4 por favor pasen Bracket y Fun que corresponden al infrarrojo que son los saltos desde cualquier nivel al 3 desde cualquier nivel al 4 desde cualquier nivel al 5 cada vez infrarrojo con una longitud de onda más grande más longitud de onda menos frecuencia menos energía longitud de onda va al revés que la frecuencia la longitud de onda es grande la frecuencia es pequeña y la energía es pequeña bueno volvemos a nuestra pizarra tercer postulado página 3 a ver pues yo creo que lo más importante que hay que aprender una vez que yo me he aprendido de memoria que la energía del electrón en el átomo de hidrógeno es igual a menos rh partido n al cuadrado n 1 2 3 número cuántico principal primer número cuántico de la historia que aparece en el modelo de bord que cuantiza las posibles energías del electrón pues una vez que me he aprendido eso vamos a hacer un salto cuántico la pregunta es qué energía emitirá o absorberá porque es la misma el electrón al pasar de un nivel vamos a ponerlo aquí pues de inferior vamos a suponer que es una emisión por ejemplo vale que está aquí y pasa aquí podría ser del 3 al 2 del 5 al 2 del 8 al 1 lo que me diga el enunciado de un n superior a un n inferior ¿qué energía emitirá? bueno esto es la energía del fotón que sale la diferencia que me tiene que dar positivo así que siempre la superior menos la inferior si fuera en absorción también superior menos inferior o sea quiero decir que cuando es emisión estoy poniendo inicial menos final y cuando es absorción final menos inicial siempre es superior menos inferior siempre porque me tiene que dar positivo ya que lo voy a igualar a h entonces me tiene que dar positivo vamos a borrar esto un momento vale a ver es menos rh esta rh vendrán los enunciados ¿en qué tiene que venir? o en julios o en electronvoltios cuidado que hay otra r pero no vendrán esas unidades en julios o en electronvoltios el nivel superior pues la n que fuera imagínate que me dicen del nivel 6 al 2 pues 6 menos estoy restando las dos energías para ver la diferencia entre ellas y a su vez la energía negativa ¿vale? negativa n inferior al cuadrado esto es igual a la energía de un fotón o sea que es h la constante de Plan por la frecuencia de la radiación y la frecuencia de la radiación os recuerdo que es c entre lambda ¿vale? porque bueno está aquí todavía puesto c es lambda por nu no sé si ahí en la pantalla lo veis o no lo veis c es lambda por nu luego nu es c entre lambda mayor frecuencia menor longitud de onda y al revés viene de que c es el espacio entre el tiempo espacio-landa el tiempo-periodo inversa del periodo de la frecuencia bueno esto en detalle es de la clase número 1 ¿vale? ¿cómo podemos aquí sacar factor común la RH? pues vamos a poner RH en positivo menos por menos más la pongo en positivo 1 partido n inferior y este menos de aquí me lo traslado aquí ¿vale? ese menos hay 1 partido n superior al cuadrado eso es igual a h por c partido lambda vale vamos a subir un momentito esto un poquito más la h y la c la voy a pasar dividiendo 1 partido n superior al cuadrado igual a 1 partido lambda esta ecuación es fundamental y resulta que a esto que no es más que la RH que hemos estado viendo entre la constante de Planck y la velocidad de la luz que son constantes la de Planck es 6,62 por 10 a la menos 34 julios por segundo son números y la c es la velocidad de la luz y de cualquier radiación electromagnética en general que puede ser ultravioleta infrarrojo perfectamente 3 por 10 a la 8 metros segundo luego esto es una constante donde esa RH del principio hemos quedado que era 2,18 por 10 a la menos 18 en julios y 13,6 en electronvoltios yo puedo perfectamente hacer esta cuenta RH poniéndola en el sistema internacional partido la H en el sistema internacional y la C en el sistema internacional y sacar un nuevo número y este nuevo número pues es la constante de Ritzberg la constante de Ritzberg del vídeo de la clase de ayer y claro diréis vaya otra R y a veces me dan RH y a veces me dan R y dice ¿cómo voy a saber yo a qué R se refiere? facilísimo vamos a ver si me dan RH me están dando la constante que me permite calcular la energía del electrón en cualquier nivel según Bohr en cualquier órbita ¿en qué vendrá esta? ¿en julios o en electronvoltio? ¿y si me dan la constante de Ritzberg ¿en qué va a venir? pues hombre las n no tienen unidades luego en 1 partido 1 partido lambda o 1 partido metro o 1 partido centímetro pueden dármelo en 1 partido metro y me lo dan como metro a la menos 1 o 1 partido centímetro y me lo dan en centímetros a la menos 1 que por cierto cuando pasáis de centímetros a la menos 1 a metros a la menos 1 la mitad acierta y la mitad falla cuidado a ver de metro a centímetro todo el mundo sabe pasar porque un metro pues son 100 centímetros que fácil ahora si la R me la dan en centímetros a la menos 1 y yo tengo que pasar a R a metros a la menos 1 pues mirad a ver si tengo que multiplicar o dividir entre 100 yo tendré que poner que un metro son 100 centímetros y entonces me quedará 1 partido metro pero tendré que multiplicar por 100 y esto os lía muchísimo porque decís a ver a ver como de centímetro a metro por 100 no es que no es de centímetro a metro es de centímetro a la menos 1 a metro a la menos 1 claro que de centímetro a metro se divide entre 100 pero yo no estoy pasando de centímetro a metro sino de centímetro a la menos 1 a metro a la menos 1 y entonces no hay que dividir entre 100 hay que multiplicar por 100 si os hay factores de conversión nunca equivocaréis pues bien ahora a mí me dicen que averigüe que la longitud de onda de la radiación que emite el electrón al pasar del sexto nivel al tercero del sexto nivel al tercero pues tan sencillo como esto cojo y ponemos si me dieron la constante de Ritz 1 partido al tercero pues 3 al cuadrado menos 1 partido desde el sexto he dicho pues 6 al cuadrado eso sería 1 partido lambda si me han dado la R por ejemplo en metros a la menos 1 me saldrá la lambda en metros a la menos en metros en metros, perdón si me han dado la R en centímetros a la menos 1 me saldrá la lambda en centímetros y luego la pasaré muchas veces a nanómetros para hacer una idea y un nanómetro son 10 a la menos 9 metros luego para pasar a nanómetros usáis el factor de conversión este o este otro un metro muchísimos nanómetros tener cuidado siempre hay alguno que lo hace al revés un nanómetro son poquísimos metros porque el nanómetro es algo muy 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 pequeño y un metro son muchísimos nanómetros vale pues mil millones mil millones de nanómetros porque el metro es algo muy grande y el nanómetro es muy chiquitín importante uno u otro pues quiero que os fijéis en esto para terminar la clase de hoy viendo el vídeo de ayer quiero que os fijéis en esto fijaros es R una constante 1 partido n inferior al cuadrado menos 1 partido n superior al cuadrado igual a 1 partido lambda a ver si os capaces de retenerlo un segundo bueno fijaros lo que a finales del siglo XIX había conseguido Balmer él cogía el espectro visible del átomo de hidrógeno y lo que hizo fue las longitudes de onda correspondientes a esos colores tratar de ver si había una relación entre ellos y había llegado a esto pero no existía el modelo de Bohr o sea él simplemente cogió esas longitudes de onda el 600 y pico nanómetros el 400 y pico nanómetros etcétera y dijo ¿cómo estarán relacionadas? y empíricamente consiguió esta relación de manera que si a la n le iba dando los valores 3, 4, 5, 6, 7, 8 iba averiguando la lambda le salían las landas de esos colores fijaros que si esto tiene que ver con lo que hemos llegado en el modelo de Bohr era 1 partido lambda aquí aparecía la constante de Riesberg y luego era 1 partido y aquí teníamos la n superior al cuadrado y aquí la n superior al cuadrado por supuesto que él no sabía que el electrón estaba saltando de un nivel a otro que tenía una energía pasada a otro no, él no sabía nada no sabía de dónde salían esas emisiones pero fijaros lo curioso cómo es la misma ecuación a la que llega Bohr de ahí el éxito tremendo de Bohr que consigue llegar a la misma ecuación con un modelo que experimentalmente viendo simplemente la relación entre esas líneas ¿veis este 2? pues es que ahora ya lo entendemos eran los saltos desde el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 así al 2 los que producían la emisión visible vale la emisión de radiaciones que podemos ver con los ojos y esto es el espectro visible vamos a darle un momento al vídeo fijaros y ahora este es el conjunto de todos esto es la constante de Riesberg y si lo generalizamos ya aquí ya no aparece un 2 no aparece un 2 porque 2 es sólo para el visible 2 es sólo para el visible como os decía en el vídeo de ayer esto sería infrarrojo y claro yo no lo vería con el ojo aquí pues bueno lo han pintado así esto sería ultravioleta cuando los saltos son en vez de al segundo nivel esto es un 1 cuando esto es un 1 las radiaciones son ultravioleta y eso es la toda la longitud de onda que emite dentro de la ultravioleta se llama serie de Leimann y cuando esto es un 3 cuando esto es un 3 los saltos son del 4, 5, 6, 7, 8 al 3 emite infrarrojo que sería esto en concreto la serie de Pashen los nombres están en en la página 4 del libro amarillo y sí que han caído en la EBAO ¿qué es eso de la serie? ¿qué son las series espectrales del hidrógeno? ¿qué son las series espectrales? pues son el conjunto de radiaciones que emite o que absorbe el átomo de hidrógeno ¿vale? radiaciones que emite o que absorbe el átomo de hidrógeno cuando pasa desde cualquier nivel al 1 o desde cualquier nivel al 2 o desde cualquier nivel al 3 así y corresponden si es al 1 al ultravioleta si es al 2 al visible y entonces a esta serie se le llama serie de Balmer ¿por qué? porque el primero que estudió la relación que había entre las longitudes de onda de esos colores fue Balmer y fue en el siglo XIX chicos antes de que existiera ningún modelo atómico fue en el siglo XIX entonces se le ha dado el nombre de serie de Balmer porque es la que estudió Balmer bueno hasta aquí la clase de hoy han sido 3 cuartos de hora pero yo partir esto en trozos no lo veo ¿de aquí qué tenéis que aprender? tenéis que aprender ¿cómo? sabiendo la energía que tiene el electrón en un nivel saber hacer justo lo que veis en la pizarra saber hacer lo que justo veis en la pizarra es decir esto la diferencia de energía entre dos niveles nivel superior y nivel inferior hay que aprenderse de memoria la energía que se obtiene para el electrón en el modelo de Bohr esto la que obtuvo aunque yo ponga la demostración como os he dicho en otro vídeo aparte pero aún así esto no vamos a estar nunca demostrándolo lo que sí que hay que saber demostrar son estas dos líneas sabiendo esto restáis la energía que tiene el electrón en un nivel menos la que tiene otro veis que en cada n tiene una energía diferente la energía dentro del átomo de hidrógeno no me cansaré de repetirlo está cuantizada no puede el electrón tener la energía que le dé la gana solo puede estar en unos ciertos niveles ¿vale? que para Bohr eran unas ciertas órbitas insisto para Bohr no para nosotros lo restáis eso sale como un fotón de energía la energía de un fotón es H nu H se llama constante de Planck no se llama frecuencia de la radiación la frecuencia de la radiación está relacionada con la velocidad de la radiación y la longitud de onda y simplemente sacando factor común la RH pues si aquí estaba el nivel superior ahora está aquí porque el menos le dejo y menos por menos da más pasa a estar aquí solo sacando factor común la RH y pasando la H y la C dividiendo llegamos a esta que está recuadrada y que está en vuestro libro amarillo aquí tenéis vuestro libro amarillo la página 3 y esta es la demostración que yo os he hecho en la pizarra y esta demostración es sí o sí hay que aprendérsela porque se usa en todos los ejercicios y veis la constante de Ripper en centímetros a la menos uno o en metros a la menos uno si me dan esta R pero si me dan esta otra R que es la RH que es esta que corresponde a esta bueno pues a esta constante que aparece aquí que se deduce del segundo postulado y que es esta en julios o esta en electronvoltios pues vendrá en las otras unidades entonces yo distingo esta es RH esto es RH la pondríamos aquí en la energía como RH veis aquí la energía como RH y ya si viene de la resta y he partido la HT la he pasado dividiendo pues será la constante de Ripper R solo aquí tenéis la relación entre el julio y el electrón voltio y si alguna vez me dan el valor de la carga de un electrón es porque coincide con la conversión julio-electronvoltio recordar que el electrón voltio son muy pocos julios porque el electrón voltio para saber si es quien es 1 igual a 1,6 por 10 a la menos 19 pero quien un julio igual a todos esos electrón voltios o un electrón voltio igual a todos esos julios pues recordar que el electrón voltio es una unidad adaptada al mundo atómico es decir que son muy poquitos julios muy muy poquita energía luego un electrón voltio son 10 a la menos 19 julios muy poquitos julios y sin embargo un julio serán un montón de electrón voltios bien pues esto hay que estudiarlo para hacer los ejercicios la siguiente clase ya será de de coger ejercicio de la EBA o ejercicio de la EBA o ejercicio de la EBA y resolverlo os cuelgo los dos vídeos el obligatorio obligatorio y luego el voluntario para el que quiera saber cómo se deduce esta ecuación cómo se deduce esta otra hasta la próxima clase